Bueno Salomé, en medio de la vorágine cotidiana de cada uno de nosotros, a veces no nos tomamos ese tiempo para nosotros mismos y reflexionar en terapia sobre nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacemos para encontrar ese hueco para nuestro bienestar de la salud mental? Sí, en esta época en la que estamos metidos todo el tiempo en el trabajo, en la rutina, en una vorágine día a día, parece que no nos queda tiempo para nada y menos para hacer una pausa y empezar terapia. Pero bueno, muchas veces poder hacer una pausa para pensarte a vos mismo, para repensarte y por qué no para analizar esta rutina en la que estamos inmersas y muchas veces ni siquiera la cuestionamos, es muy importante para nuestra salud mental. Bien. Yo como psicóloga clínica ofrezco un espacio para pausarte y volver a reiniciarte, adquiriendo nuevas estrategias y técnicas para poder percibir la realidad de una manera más adaptiva. Bien. ¿Dónde atende Salomé? Yo estoy atendiendo en San Carlos Centro, en Woodridge 554, en Clínica Espacios, los lunes por la tarde. Bien. ¿Y qué teléfono podemos comunicarnos? 3-4-2-4-4-2-4-0-0-8 o en mi Instagram también dejo bastante información, que es arroba salomelaluz.opsy. La última. Lo habíamos preguntado días pasados, pero me pareció interesante. ¿Es necesario tener alguna situación conflictiva, interna, problema, como para venir a terapia? ¿O tal vez podemos venir y naturalizarlo como una acción de nuestro bienestar habitual? A veces tenemos un problema que tenemos que resolver y que terapia nos ayuda a tomar herramientas para tomar una decisión importante o para resolver un problema, pero a veces también terapia sirve para un espacio para descargar, un espacio para vos mismo, para poder pensarte a vos mismo, poder procesar tus emociones, cambiar tus pensamientos. No es necesario tener un problema particular para tener que ir a terapia. Gracias.